La sociedad se ha desbordado en Puebla pese al riesgo de contagio latente de COVID-19 que se tiene en estos momentos. Ríos de personas podemos ver en centros comerciales y en otras zonas de la capital poblana, lo que se refleja también en el repunte de casos. Negocios del centro histórico se han visto abarrotados de personas que dejan de lado la sana distancia, pese a las constantes recomendaciones de las autoridades y los esfuerzos por convencer a la sociedad de que permanezcan en casa. Aunque en las calles se ven infinidad de personas, comerciantes del centro histórico y de plazas comerciales han reportado muy bajas ventas, pese a que se esperaba una mayor derrama desde el pasado buen fin. La realidad indica que la sociedad ha salido a las calles únicamente a pasear y han dejado de lado el consumo de productos o servicios, lo que resulta más criticable, pues los poblanos están arriesgando a un contagio sin sentido alguno. Es urgente que los poblanos entiendan que la situación en estos momentos se está tornando crítica, por lo que es necesario que permanezcan en casa o si tienen que salir, lo hagan respetando las medidas de sana distancia. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.